¿Qué es la comunidad de Trabajo? ¿Qué es la comunidad de Trabajo? La misión es un espacio en el cual los mismos muchachos de Pampayacta están descubriendo al Señor en el rostro, en la sonrisa, en la mirada de cada niño de Pampayacta, en su realidad, en el ambiente. La misión es cambiar tu vida, es decidirte, es ser una nueva persona centrada solamente y exclusivamente en Cristo. Es la primera experiencia que tengo. ¿Qué significa para mí? Significa mucho porque he conocido a muchas personas que son muy especiales para mí y que cada día aprendo de ellas. Hemos traído las piedras en el muro para que sostenga más la tierra. Han hecho las escaleras para que tengan un buen camino al baño. Estamos nivelando en la parte del comedor al frente, la tierra, y vamos a hacer, todavía nos falta hacer la capilla, limpiar la capilla. Bueno, nos levantamos a las seis y media, a las siete nos dirigimos al comedor para la oración. Y siete y media estamos tomando desayuno, para luego realizar un servicio comunitario. Estamos divididos en cinco grupos y cada uno cada día va rotando sus quehaceres, como vajilla, la limpieza del comedor, la limpieza del dormitorio, la limpieza del patio y de los baños. Y después de terminar eso, pasamos al comedor para hacer el trabajo comunal y luego vamos a hacer catequesis. Todo esto es muy distinto y necesitamos poner el apoyo de cada uno de nosotros para que esta misión salga bien. Y si algún día tienen esa oportunidad de venir, no la desperdicien y la aprovechen. Yo les diría que fui a encontrar a Dios en mi vida y en mi corazón, porque Dios siempre está con nosotros. Y esta fue una manera de poder encontrarlo, de poder buscarlo en los niños, en la catequesis que enseñas, porque ellos siempre dan todo de sí para aprender y tú puedes ver cómo Dios está ahí presente. Me enseña mucho a mí como persona, porque es una realidad muy diferente a estar en la capital. Venir acá desde muy lejos, ver a los niños y compartir con ellos momentos que quizás te queden plasmado para tu propia experiencia que lo vives. Ya cuando tú vienes acá y estás acá y todo el mundo que te rodea y dices, wow, bueno, Dios me escogió por estar acá, hago lo que me gusta, estar con los niños, la catequesis es lo máximo. En práctica te ayuda bastante en lo que es tu vida personal, a cómo desenvolverte mucho. Gracias. 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 Bueno, trabajar con jóvenes de distintas zonas de nuestro país es bastante complicado, pero es un reto muy alentador. Todos aquí vienen de realidades muy diversas, desde la ciudad de Lima, de Arequipa, o lugares un poco más pequeños y sencillos como Abancayo, Urubamba, pero ninguno con el contacto con la realidad de estos pequeños pueblos, de esas comunidades campesinas. Todos sí vienen con muchas ganas de entregar sus vidas por Dios para el servicio de los demás. El primer día pensé que iba a parecer aburrido. Que me iba a aburrir, que me iba a dar, que me iba a poner mal, me iba a poner enferma, pero que estoy equivocado porque ahora no me quiero ir y quiero seguir ayudando a las personas de acá, de Pomatales. Que son las personas muy buenas, son unas personas que te apoyan, que se entregan, que se dejan ayudar, que en ningún momento te rechazan y te dicen que no. Los chicos han trabajado, yo estoy admirado, porque la mayor parte son de ciudades, por ejemplo Lima, Bankai, y están acostumbrados a hacer una vida sencilla pero sin trabajar. Eso del pico y la pala y mover piedras es muy costoso. Los adobes pesan 22, 24, 25 kilos. Y se han lanzado y han trabajado y estamos cumpliendo todos los objetivos. Y esto es maravilloso porque gente que nunca ha hecho nada de trabajo anual lo están haciendo aquí con una intensidad magnífica. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, en la reseca muerte no me encuentre, así voy solo y sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que no me abopete la otra mejilla. Pues mi misión fue alegrar la vida de muchas personas, esos carazoncitos tan lindos de los niños. Todo esto es por una buena razón. Sé que todos estamos felices por lo que estamos haciendo. Y quizás la recompensa que vamos a llevar y el recuerdo que nunca olvidaremos es la sonrisa de cada uno de estos pequeños. Realmente ha dado un cambio total porque es una realidad completamente diferente a la que se vive en Arequipa. Es interesante ver cómo todos nos complementamos con todos los dones que cada uno posee. Y bueno, me da mucha alegría y me siento muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Y bueno, yo el único recuerdo que me voy a llevar de esta misión. Es la experiencia de vida que he tenido junto a los chicos porque me han enseñado mucho, en especial los coordinadores, todos. Y daría gracias por haber aprendido a hacer adobes, nunca he hecho. Eso va a ser mi única experiencia, cargar piedras y ayudar a la comunidad en lo más que se pueda. Gracias. 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 Gracias.